La guerra del agua comenzó El alcohol se cotidianizó Papá me dio esto para recordar esta noche para toda la vida, Luna La gente espera esos momentos de felicidad y libertad ¿En serio te lo dio? Para ponerse sobria Bienvenidos una vez más a lo mismo de siempre Siempre Amar, recordar, extrañar, olvidar, no pensar, llorar Quiero que me afirmen que existo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Gracias.